Primero cambiazo Quintana-Romeo, lo dicho, no está Aymar, no está Marquich, Pekerman es el entrenador. Comenzó a sacarla, se va Argentina, ahí va a venir el córner, se adelanta el equipo de Pekerman, ahí va al centro, la había cabeceado, bien, el pase del tiburoncito al medio, ahí estaba para tocar Riquelme, la viene a buscar Scaloni, abierto, queda para Placente, va Argentina, la toca para Riquelme, que la toca para Samuel, que la va hacia, puso la pierna derecha y se quedó con la pelota Cupre. Ahí va Román Riquelme, lo persigue Olivera, tiene la pelota Riquelme, aguanta, la juega bien para que salga adelante por la izquierda, por ejemplo. Ahí estaba tocando la pelota Riquelme, precisamente con cambiado la pelota Román Riquelme, viene Cerrizuela, ahí va Cerrizuela, buen enganche del tiburoncito, la jugó bien para Riquelme, va Riquelme, Riquelme, pero quiere meterla al área, va, lo pasa todo, la sacaba de cabeza Salayeta, que bien Riquelme, Riquelme, la pelota rebotó otra vez en Salayeta y llegó a Quintana, está esperando Riquelme, va la pelota para Riquelme, ahí va Román Riquelme, 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 trataba de meterla para Romeo, el rebote es otra vez para Riquelme, con él García Pérez, el autor del gol, engancha bien Román Riquelme, lo sigue García Pérez, lo empuja, lo aguanta, le comete, falta, es tiro libre para la selección argentina, ahí está la reprimenda de Manei, el árbitro de Kuwait, para el autor del gol, el toque es para Scaloni, sigue Scaloni, va para Riquelme, ahí va Riquelme, 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 al corner. El vuelo de la noche entre Riquelme y Munúa, los dos han sido ganados por el arquero por ahora, desviando la pelota apenas, este muy buen arquero que fue... El gol lo marcaba Alejandro Fabri, lo vimos atajar y muy bien en el sudamericano en Chile, ahí va Argentina otra vez, le va a pegar Riquelme, se adelanta Argentina, está perdiendo 1-0, ahí va al centro de Riquelme... Gol, cambiazo, gol, argentino cambiazo, sí señor, Esteban cambiazo, 25 minutos, cambió el partido, lo hizo cambiazo, Argentina 1, Uruguay 1. Dijimos 4 o 5 veces que la defensa uruguaya daba ventajas en los centros aéreos y de esa manera llegó el empate argentino, con el tiro de esquina, la precisión de Riquelme, cambiazo que se mete marcado por el número 7 y cabecea la pelota. El autor del gol de Uruguay, por abajo no puede pasar, la cortó justo para llevarse la Román Riquelme, ahí va con la pelota Riquelme, el toque Riquelme, ahí va Riquelme, escapó a Calleja, sigue Riquelme, el pelotazo es largo, tan largo que pinta y se va. Escalón y para ganarla le queda para Román Riquelme, va Riquelme, la acomodó, le pegó atrás del travesaño, desde el arco que fue de Romeo, que fue para Cerriciola, que toca para Riquelme, Riquelme que la toca otra vez, la pelota para Cubero, Cubero la cambió para Placente. Va Argentina, empieza a amigarse con la pelota el equipo de Pekerman, ahí está tocando para Cuchu, cambiazo, va Argentina, otra vez va para Riquelme, ahí lo van a presionar entre dos, la sacó Riquelme para Escalón y ahí está Escalón y frente a Pelegrino, otra vez para Riquelme, el toque para Escalón y ahí va Escalón y va a intentar el desborde. Dale, pibe, dale, pibe, dale, pibe, Escalón y qué bueno para atrás, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, gol. ¡Gol! Al lado de José Pekerman, ya con la camiseta azul, se viene el 10, la tiene Román, Riquelme, va Riquelme, Riquelme, sigue Riquelme, Román le pegó, Munúa, Munúa, se queda con la pelota el artículo de Uruguayo. Qué bueno lo de Riquelme, enseñando el camino una vez más con este de... Le queda otra vez para Román Riquelme, que está Riquelme, sigue el chico de Boca, la jugó bien para Placente, va Placente, va Placente, cierra por los dos costados, Kufrey, muy bien. Román Riquelme, le fueron mal, pero igual se las lleva el chico de Boca, espera Pablito Aymar, y estaba bien, la pelota era para él, estaba en el círculo central, la quiso cambiar, no pudo, le rebotó a Riquelme, le quedó a Cubero, Cubero, la tiró para Romeo, no la puede enganchar Romeo, igual la tiene, está cerca Riquelme, bien Romeo, aguantó Riquelme, ahí va el toque con Cerrizuela, que toca para Riquelme, sigue con la pelota argentina, la viene a buscar Pablito Aymar, Riquelme la maneja, la lleva hasta el otro lado, la tiene Scaloni, el toque para Placente, ahí está Placente, otra vez entre dos, me quedó ahora para López, viene López, viene López para Salayeta, justo para sacarla, Kufrey, la pelota le queda a Román Riquelme, ahí la tiene Riquelme, la tiró para Scaloni, le quedaba para Cambiazo, el toque de Riquelme, está allá Placente que se la lleva, López lo quería tomar, sigue Placente, ahí va Diego, la tiró para Riquelme, falta fuerte, qué lindo, eh. Ahí va Argentina otra vez, se mueve bien Román Riquelme, se equivocó esta vez, la busca Scaloni, que toca para Riquelme, que toca para Placente, ahí va Placente, ahí la tiene Aymar, se la lleva Pablito, la va a tener él, la va a tener él, sigue peleando Aymar, la tocó para Riquelme, ahí va Riquelme, la tocó para Pablito Aymar, está Aymar, Aymar que pelea, el rebote le quedó para Pablito. Aguanta la pelota Riquelme, la pisa, la lleva, la acomoda, la masa, la tiene Riquelme, la adelanta, viene Díaz, le comete falta, estiro libre, también compró el árbitro. La pisa la tiene abajo de la suela Riquelme, la tiene imantada hoy, un muy buen partido, insisto, del chico de Boca, que se ha convertido en el conductor. Fíjate, no lo puede parar Díaz, ahí se lo agarra de todos lados, se le estira la camiseta, se zambulle Riquelme, pero hubo falta. Estiro libre para la selección argentina, está ganando 2 a 1, le va a pegar Román Riquelme, ahí va el centro de Riquelme, que la jugó para Riquelme, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, ahí va Pablito Aymar, 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 que lástima, se la quiso meter por arriba. Al rey de este país, y a Joao Belán, y otras autoridades de FIFA, y don Julio Grandón. Cambiazo, la tocó Munúa, campeón Argentina, Argentina campeón del mundo, Argentina otra vez campeón del mundo, ahí está el cuerpo técnico del equipo de José, Argentina es campeón del mundo, le ha ganado a Uruguay 2 a 1 con goles de Cambiazo y Quintana, se abrazan los chicos de Pekerman, gracias chico por esta felicidad, otra vez la Argentina sub-20, campeón del mundo Alejandro. ¡Qué festejo! Hay que ver a estos chicos argentinos ahí en el suelo, cambiazo que salió corriendo a darle besos a sus padres que están en la platea, ahí nomás, muy cerquita. La euforia, la alegría de todos, la decepción de los jugadores uruguayos, como es lógico, un partido durísimo, terrible. El llanto del cuerpo técnico argentino, bien merecido.